En la Comunidad de Madrid, los médicos residentes MIR han parado hoy para pedir mejoras en su formación y en sus condiciones laborales. Se suman al paro personal de enfermería y de farmacia. Es la primera jornada de huelga que en principio se trasladará durante 24 horas a todos los lunes, Patricia Rodríguez. ¿Cuáles son sus peticiones? Pues los MIR se han manifestado a las puertas de los hospitales madrileños y ante la Consejería de Sanidad para reclamar jornadas de trabajo que no sean tan abusivas y sueldos que superen los 1.300 euros brutos mensuales porque, dicen, la vocación no les da de comer. Quieren que todas estas reivindicaciones queden recogidas en un nuevo convenio colectivo que han presentado a la Comunidad de Madrid y se quejan de que ni siquiera se han molestado en leerlo. El Gobierno regional se defiende y dice que sí que lo han leído y que están dispuestos a negociar todo aquello que esté dentro de sus competencias. Estas manifestaciones coinciden con el arranque de esa huelga indefinida que en el caso de los lunes va a durar 24 horas.